Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando la canción que más me agrade Que lo llévenlo dentro, teñido como en la sangre Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando Por eso quiero que me lleven con la sorpresa tocando Canten, no lloren muchachos, que yo no he de estar gozando Y si al correr de los años mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Junden la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada Y ahí le vamos mi compa Rafita, hasta Fresno, California, sí señor Y que me lleven, pero con la sorpresa de Michoacán, oiga Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares Adiós si brinden señores, ya terminaron mis males Y si al correr de los años mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Junden la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada Yo me fui a los Estados Unidos con la idea de progresar Dije adiós a mis padres queridos, descubre que no iba a regresar Y el amor de mi vida le dije, volveré pa' llevarte al altar Yo nunca tuve vida de rico, la pobreza siempre me rodeó Pero hoy Dios me ha bendecido, tengo otro gran dinero montón Exhalo a mi tierra, mis amigos, como México, lindos, no hay dos Voy a regresarme con los niños, y con ellos me pienso que harán Porque ahora que tengo dinero, con ellos me los voy a gastar Voy a regresarme a mi ranchito, como México, no hay otro igual Y el saludo, a toda la gente bonita, que chiste con tu atrás Y a por la camper, 290, pues también Como extraño el canto de los garros, cuando apenas va saliendo el sol Ya tengo aquí más de 5 años, a mi tierra que ya me voy No es lo mismo comer hamburguesas, que comer no vale sin vigor Soy humilde por naturaleza, responsable por trabajador De qué sirve tener mil millones, si te encuentras lejos de tu amor Tomen este consejo mis compás, como México, lindos, no hay dos Voy a regresarme con los míos, y con ellos me pienso que harán Porque ahora que tengo dinero, con ellos me los voy a gastar Voy a regresarme a mi ranchito, como México, no hay otro igual Voy a regresarme a mi ranchito, como México, no hay otro igual Las penas vienen y van, pero yo sigo brindando Me cero sirve otra más, que al fin todo va pasando Por una mujer sufrir No vale la pena tanto Pensaste que estoy sin ti, llorando por tu cariño Te lo puedo asegurar, que solo estoy tranquilo Para poderte olvidar Paso una copa de vino Las penas vienen y van Paso una copa de vino Mi vida sigue el destino Por una mujer jamás Terminará mi camino El tiempo cura el dolor El tiempo cura el dolor La herida se va sanando La herida se va sanando Palabras que son de más El viento las va arrastrando Si ayer yo tanto te amé Ahora me está desvanecí Ahora me está desvanecí Ahora me está desvanecí Ahora me está desvanecí Las penas vienen y van Mi vida sin el destino Por una mujer jamás Terminará mi camino Terminará mi camino Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme De una cruda Saben bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Por si fuera costa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no me arrojamos Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Por si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Estado de Nayarit Porque me viste nacer Hoy me encuentro en California Y negocio al desaber De dólares, ganó pacas Y trabajo un día de ver Mi nombre ya no conoce Aquí en China y donde quiera Yo soy amigo de ustedes Y es cual es mi compañera Nunca se me acabe el parque Siempre traigo una calera El sueño me tiene miedo Me amanezco y no me da El vino no me emborracha Mis compas están igual Será porque pellizcamos Todos del mismo animal En los salones de baile Siempre se lo encontrarán Con amigos y mujeres Tomando puro coñal Que traigan otra de reni Pa' bajar el animal En mi troca novencita Yo me paso muy tranquilo Y la mujer que me gusta Siempre la traigo conmigo Además dos o tres compas Listos para cualquier ruido No soy grande de tamaño Pero ya dice el refrán No hay chapo que no sea bravo Si lo quieren comprobar Ahí traigo un cuerno de chivo Con ansias de disparar Ahí está mi compa País gano El animal Arriba Nadia Rit Compas Hasta lo primor Pendiente de muchos temas Rapidísimo Cuando te fuiste Los hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirle Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Decí que te moriste Y lo llevé al panteón Y en una tumba falsa Y en una tumba falsa Quedaron en la tumba falsa Quedaron en la tumba falsa Quedaron en la tumba falsa De mi todo lo recuerdo De aquel maldito amor Y ahora que volviste Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? Minuto que reviva Minuto que reviva A la que se murió El más pequeño Ayer vino tu voto Y preguntó por ti Miren que la besaban Y en una tumba falsa Y en una tumba falsa Quedaron en la tumba falsa Y en una tumba falsa Tu hija lo recuerdo De aquel maldito amor Y ahora te volviste ¿Qué tienes que olvidar? ¿Cómo lo que te invitan? ¿A la que te murió? ¡Qué chulada de animal! ¿De quién eres y cuánto apuesta Por estar y mirando al cuarto Mi atención puse a la fiesta El Quijote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha De comprarlo y se negaba No había visto un caballo Que tan fino se plantara Desea Don Chuy no lo compra Ni con dinero ni nada Ni con cien yeguas cargadas No más con ver el caballo La mirada se congela No había tordillo más fino De españoles de alta escuela Si tienen duda de eso Pregúntenle a Beto Peña Como le fue en Compostela Y un saludo para toda la raza De dorado viejo La raza de aquelilla Mucha feo con mucho gusto Es parte de Carabina Norteña Para toda esa raza ¡Saludito raza! No le gustaba ir atrás Siempre lo mire adelante No se ocupa silla de oro Cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante Más con la del ayudante De los potrillos que nacen Solo poquitos la cuentan Para hacer lo que hay que jode Que va a ocupar y tener paciencia O apenas un hijo de él Que dejó de descendencia Y en la yegua dan cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Y es que quedó sepultado En lo alto de una loma El Quijote de San Vicente Del Rosario Sinaloa Aquí les dejó la historia Música 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 ¿Qué quieres que le diga? Nudo que reviva A la que se murió El más pequeño Ayer tiró tu foto Y preguntó por ti Diré que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te dejes Que te quieran así Y en esa tumba falsa Quedaron en el pecado Tu hijo lo recuerdo De aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? Nudo que reviva A la que se murió Siento en el alma Muchas ganas de llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has destrozado Este amor que fue muy tuyo No vas por irte No vas por irte Por el mundo aventurar Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Si es que no quieres Saborearte una venganza Tu bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo No te tengo ya confianza No te tengo ya confianza Pero algún día De mi amor Recordarás Y ya verás Que vendrás Arrepentida Con la esperanza Que te cure Yo la herida Y el sufrimiento Que en tu pecho Tú traerás Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborearte De una venganza Tu bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Amigos míos No más Vengo a decirles La causa Y el motivo De mi amargo dolor Amigos míos No más Vengo a decirles La causa La causa Y el motivo De mi amargo dolor Que la mujer querida A quien yo no va tanto La odio con espalto Y maldigo a tu amor Pero hoy Pero hoy cuando la miro Me acuerdo de sus besos Y lo digo de tristeza No puedo remediar Quisiera envenenarlo Quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que yo no tome dinero Que le hagas ese favor La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar Su amor Cuando ando borrachillo Enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo Aumenta mi dolor Quisiera envenenarla O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que yo no tome dinero Que le hagas ese favor El amor La causa de este vicio Quisiera en la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar Música 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 Hay recuerdos Hay recuerdos Que son tristes En la olvida Música 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 Como aquellos Que nos dejan Un falso amor Música Ese amor No se olvida Fácilmente Música 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 Me desprecias Y me dejas Al olvido O me cambias Como cheque Al portador Música Y si supieras Cuanto te quiero Chiquitita Música Música Es por eso Que no vuelvo A enamorarme Música Y a entregar Nunca más El corazón Me desprecias Y me dejas Al olvido O me cambias Como cheque Al portador O me cambias Como cheque Al portador Música 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 Tú Me robaste el alma Tú Tú Me robaste el amor Y tú Y sabes que te fuiste También me dejaste Sin mi corazón Música Música Hoy Que de nuevo te encuentro Quiero Sentir otra vez Estos Tus manos Manos Sobre mi cuerpo Tu aliento Y tus labios Quemando mi piel Música Porque no pude enamorarme Música 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 Tú te adueñaste De mi voluntad Y en todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero sansearme En ti nada más Música Ven a mis brazos Vuelveme a querer Vuelveme a querer Escucha Lo que tengo Para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Música Y desde que te di Supe que no volvería Más a nadie más Porque solo vas con una mirada Para que yo te entregara Mi corazón y mi alma Y ahora sé Que solo quiero estar contigo Nada más Te amo Te amo Música Hoy Que de nuevo te encuentro Quiero Quiero Sentir otra vez Tus Manos Sobre mi cuerpo Tu aliento Y tus labios Quemando mi piel Música Porque no pude enamorarme más Música Tú te adueñaste De mi voluntad Y en todo ese tiempo Y en todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero sansearme En ti nada más Música Ven a mis brazos Vuelveme a querer Música Escucho lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Música Me voy a morir Porque no pude enamorarme más Música Música El año 79 Florida Florida Lo vio nacer Su querido Guayameo Un tiempo Lo vio crecer Ahora ya Radica en Kansas Un hombre De mucho bien Música Su dinero Su dinero En la baraja Y en las patas De un caballo Las mujeres Ni se diga Siempre bien Acompañado A comodidad Le encanta Música Pues trae su carro Del año Música En las dinas Y a banderas El mayor De cuatro hermanos Donde quiera Se pasea Cien por ciento Calentano El alacran Por apodo Aunque no Sea de Durango Música Y un sabor Pa' mi compa En días banderas Tu roberto Y sus canarios Música Música De Michoacán Y Guerrero Originarios Sus padres Los lleva En su corazón Son su tesoro Más grande Hoy le da Gracias a Dios De tenerlos Y ayudarle Música Y cuando anda De parranda Con sus hermanos Y amigos Le gusta Ganar su escuadra También su Cuerno de chido Escuchando A los canarios Por su gusto Preferido Música Por muchos Es conocido El diecinueve de enero El cumpleaños Del amigo Y su guayameo guerrero Su pueblito Más querido Música Desde el filo de la sierra Aquí le mando Aquí le mando un cochazo Música A los compas Malandrines Que les gusta Volar alto También le mando Un saludo A mis compas Los caballos Música Música Ahí tengo mi guarida Que me entregan por costales Los convierto en toneladas Y así los mando por trailer Música Así me vivo la vida Gozando de los Lasteres Siempre cuido mi guarida Que es la única que me quiere Me ha dado carros del año Dinero, vino y mujeres Y estos son los más queridos Del rancho, papá Música En los Estados Unidos Es donde tengo el comercio Música En China tengo otros socios Que son puros patos rezos Cuando regresan los trenes Con puras ranitas dentro Música Así es como yo trabajo Recorriendo las fronteras Música Visitando a mis amigos Disfrutando con las fueras Tengo que gozarla ahorita Antes de que yo me muera Música Ella era tan bonita Por lo menos así Por lo menos así lo creía Que ella era un encanto Pero algo negro escondía Ella me hizo tan feliz Hasta que cuenta me di Música Me dijo mentiras Dijo que me amaba Yo que la traté Siempre como una dama Su juguete fui Música Siendo sincero Me dijo mentiras Cuando la abrazaba Y yo parecía Que el cielo tocaba Se burló de mi Pero aún Pero aún la quiero Música Ella me hizo tan feliz Hasta que cuenta Hasta que cuenta me di Me dijo mentiras Dijo que me amaba Yo que la traté Yo que la traté Siempre como una dama Su juguete Su juguete fui Siendo sincero Me dijo mentiras Cuando la abrazaba Y yo parecía Y yo parecía Que el cielo tocaba Se burló de mi Pero aún la quiero Música Pero aún la quiero Música 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 Le dijo el jefe de narcos Al jefe de federales Música Usted decide Mi amigo Si nos partimos la madre O si me deja pasar Lo que traigo en este trailer Música Yo le aseguro Mi amigo Que no se va a arrepentir Música Si usted no la hace de pedo Billetes Sabe a morir En cambio Si no coopera La suerte va a decidir Música Le contestó el comandante Para que tanta violencia Música Mejor vayame diciendo Cuál va a ser la recompensa Que yo me voy a ganar Por usar la inteligencia Música Música Y hay que un saludo Compatorito de Guerrero Música Y duro y duro Mi revelación de paz Música El valor es necesario Para llegar a ser grande Música Música Para salir adelante Música Tenía razón Aquel jefe Eso es ser inteligente Música Ahí no sirve de nada Demostrar que eres valente Al menos que no te guste Disfrutar de los billetes Música Todo llegó sin problemas A donde estaba planeado Música Y aquel jefe de gobierno Hoy se encuentra de virano En dos o tres meses estuvo Lo que nunca había soñado Música 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 Voy a cantar un corrido De los plebes atrevidos Pasaban haciendo bromas Porrido y toditos los sequíes Tomando coña y ten bueno Con toditos sus amigos Música Se celebraba una boda En el rancho de la mora La fiesta era al aire libre A petición de la novia Quería que el viento Llevara La música Hasta la loma Música Ellos no eran invitados Se invitaron a su modo La música estaba buena Con la banda del record Con la banda del record También música norteña Con mi pueblo de los trachorro Llegaron los invitaron A sentarse en una mesa El mesero les decía Quieren vino o cerveza Uno de ellos le contesta A mi traime esa princesa Música Y esto es cierto Compatado y talentado Música Y pura revelación de todos los primos Música Música Su compañero le dijo Eso no te lo permito Ya se lo que estas pensando Pero es bastante delito Es hoy Dios te perdona El matrimonio es bendito Música Ya despues de medianoche Cuando el chamu cuando suelto Pesco a la novia del brazo Y tiro un balazo al viento Y así se la fue llevando Hasta lograr el intento Música La novia al verse perdida Prefirió mejor la muerte Arrebatando el volante Se estrellaron en un puente Y así acabaron las bromas Y aquellos dos delincuentes Música Ya con esta me despido Voy a acompañar al novio Aunque se encuentra muy triste Ahí tiene a los cachorros Lleva tres días con tres noches Con la banda del recuerdo Música Música Aquí traigo un sentimiento Que me agobia y que me mata Música 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 De acordarme Desingrata Que trató de abandonarme No quisiera No quisiera Ni acordarme Desingrata Y cual mujer Música Que siendo yo su querencial No me supo corresponder No me supo corresponder Música Y dale y dale solitario Música Yo le pregunté a la palma Que si estaba en el florero Música De la palma Música Con el sol se marchitó Música Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no Música Música En el mar está una palma Música Con las ramas hasta el suelo Música Donde se van a llorar Los que no encuentran consuelo Pobrecita de la palma Música Con el sol se marchitó Música Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no Música Música Es inútil decir que te quiero Música Mi cariño Mi cariño hoy sale sobrando Música Te entregué lo mejor de mi vida Música Y hoy me pagas maldándome al diablo Música Música Hay un dicho que tal vez conozca Música Pero yo te lo digo Pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte Y los puercos batirse en el lodo Música Y es la mera verdad Música 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 Y sea por Dios que esa mujer no vuelva Porque aunque a vos sí le ruego vaya a creer que vale más Y yo le di mi corazón y mi alma Pero vi un desgraciado nuestro amor a separar Y la infeliz que tanto yo adoraba Nos propone un cara de ser todo mi amor Y yo no soy activo ni orgulloso Y jamás en el desquite pensará mi corazón Pero hay un Dios muy justo y poderoso Que sin alarde y sin azote vengan a su transición Y sea por Dios que esa mujer no vuelva Porque al cabo si ella vuelve no la habré yo de querer Y quiera Dios que el otro le entretenga Y así me quito ya de tanto padecer Música De mañana en ocho días habrá Dios donde andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Que bonitos ojos tienes Que bonitos ojos tienes me gusta lo negro de ellos Con su linda miradita me marían con sus destellos Música Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba Música Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Música Dime fieta de mi vida dime yo si es que me quieres Música Ya no escondas tus amores di que soy de tus quereres Música Y ahí Chiquita Música Yo me vine para el norte para ver si te olvidaba Música Pero en todas partes mi alma donde quiera te encontraba Música Ya te dejo ya me ausento ya me voy para mi tierra Música Música En la tierra calentana por allá mi alma te espera Música 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 Cuando te vayas me dejas Las llaves entre las rejas Música También tengo que partir Música 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 Cuando te vayas me dejas Las llaves entre las rejas También tengo que partir Me voy a estar un ratito Pa' recordar lo bonito Que tú me diste al partir Cuando te fuiste lloraste Y aquí en mi pecho dejaste Una herida y una cruz Cuando te fuiste lloraste Y aquí en mi pecho dejaste Una herida y una cruz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te llevaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Me dejaste solo y triste En esta vida Como lo hacen muchas hembras Como tú Si has pensado Que he caído En la tristeza Te aseguro Que me voy a levantar Con tan solo sacudirme En la cabeza De mi mente Yo te tengo Tengo que borrar Las heridas Con el tiempo Van sanando Y la mía Sé muy bien Que sanará Porque todo en este mundo Va cambiando Y otros brazos Me tendrán que consolar Y no llores Tomás Acuérdate Servando Montalba Así es Compa Cuando sepas Que ya tengo Otro cariño No me busques Porque muy tarde será No te vuelvas A cruzar Por mi camino Mejor dejan Nuestras vidas Como están Las heridas Con el tiempo Van sanando Y la mía Sé muy bien Que sanará Porque todo En este mundo Va cambiando Y otros brazos Me tendrán Que consolar Acuérdate Mかな presentar V financials Do En este mundo Con tu despedida me estás matando, amor de mi vida Tierra caliente, guerrero Nunca pensé que llegara a quererte así No puedo culparte de lo que me pasa, es mi destino Tal vez te castigo que Dios me ha mandado por ter en ti así Un lindo recuerdo yo guardo en mi mente De aquellos momentos que a tu lado viví Cuando entre mis brazos con palabras tiernas Tú me decías Que solo eras mía y yo para ti Esta despedida es más que un adiós Con tu despedida me lo dio el corazón Pero tu recuerdo lo guardo en mi mente Vivirás por siempre en mi corazón Chiquita Un lindo recuerdo lo guardo en mi mente De aquellos momentos que a tu lado viví Cuando entre mis brazos con palabras tiernas Tú me decías Tú me decías Que solo eras mía y yo para ti Esta despedida es más que un adiós Esta despedida es más que un adiós Con tu despedida me dolió el corazón Pero tu recuerdo lo guardo en mi mente Vivirás por siempre en mi corazón Se me está acabando lo bueno que soy Y me está llegando lo malo por dentro Yo no sé matar pero voy a aprender Para disipar todo el mal que me has hecho Y si llego a ser asesino por ti Pagarás por eso derecho al infierno Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besaba la cruz Y llorando con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? Si por estas cosas que acabas de hacer Se molesta Dios y te manda el castigo Yo voy a rezar un rosario por ti Pa' que te perdones lo mala que ha sido Y si ya te tiene en el fuego el Señor Yo sería capaz de quemarme contigo Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y llorando con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? La mujer que era toda mi vida Se marchó con otro Tierra caliente guerrero Me dejó en esta triste agonía y desesperación He jurado matarse algún día La encuentro a mi paso Pues al irse se llevó un pedazo de mi corazón La traición se paga con la muerte Que un beso tan grande Y en el colmo de mi mala suerte A mí me tocó Odio al hombre que sin conocerme Me hizo esta jugada Que sin la ocasión se prestarán Lo hubiera hecho yo Los amigos, los de ella y los míos Tienen por su vida No me quieren decir donde se haya Y tienen razón Yo los dejo que crean que un día Yo voy a matarla Aunque sé que voy a perdonarla Porque nunca ha dejado de amarla Este corazón Los amigos, los de ella y los míos Tienen por su vida No me quieren decir donde se haya Y tienen razón Yo los dejo que crean que un día Yo voy a matarla Aunque sé que voy a perdonarla Porque nunca ha dejado de amarla Este corazón ¡Oh, oh, 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 oh! Que sentimiento te impulsó Para dejarme Ni que ganaste al destrozarme el corazón Tanto teme que hasta por ti Pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo Yo te aconsejo Se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Y te burlaste siempre de mi corazón Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te perdoné una vez y lo volviste a hacer Yo te aconsejo Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que has quedado sin valor Donde andará mi consentida Donde andarán aquellos ojos soñadores Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de sus amores Tierra caliente correrá En mi jardín sembró claveles Y me juró que volvería cuando florearan Pero esa aprieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secarán Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que cura un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Donde andará mi consentida Donde andaran aquellos ojos soñadores Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de sus amores De mañana en ocho días Sabrá Dios donde andaré Otros aires me darán Y otras tierras pisaré Y sea por Dios que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere me tendré que conformar Y sea por Dios que esa mujer no vuelva Porque al cabo si la ruego vaya a creer que va de mal Cuando te vayas me dejas Las llaves entre las rejas También tengo que partir Me voy a estar un ratito Pa' recordar lo bonito Que tú me diste al partir De malo chulo Mis mentiras me destrozaron mi vida Me han llevado hasta el último rincón Mi cariño está sufriendo Con noche y día Cada día está muriendo el corazón Me llevaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Me dejaste solo y triste en esta vida Como lo hacen muchas hembras como tú ¿Por qué le pido seguir así contigo? Si eres egoísta y desarmada Si eres egoísta y desarmada Para que quiero buscar tu compañía Si eres engañosa y no me amas Me conozco Y cuando voy a buscar nuevos senderos Nuevos horizontes a mi alma ¿Por qué le pido seguirnos? ¿Por qué le pido seguirnos más soñando? ¿Por qué le pido seguirnos? ¿Por qué le pido seguirnos más soñando? ¿Por qué le pido seguirnos más soñando? ¿Por qué le pido seguirnos más soñando? No me digas que ahora te extrañas ¿Por qué le pido seguirnos más soñando? Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido Exigirte el maldito divorciado Porque yo no voy a dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Junto a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra a los ojos En fin de semana No se preocupen Si algún día te dijeron mis hijos Que tu cuerpo de hielo me brinda, el calor que yo siempre he deseado. Porque yo no he de dar el ejemplo, de dejar a México a su madre. Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales. Junto a ellos te haré una caricia, pero es falso sobre los hombres. Música Perdone si te ofenden mis palabras, pero te juro brote el de mi alma. Música Después de haberme sido infierno, vivía más peleada. Empezaste a encontrarme viviendo en un mar de llentos. Y viéndole a Dios un consuelo por tenerte tanto. O tal vez te has de sonrar, un gran amor derrotado. Música Pero discúlpame mi amor, si te valieras tanto. O tal vez te has de sonrar, para llorarte noche a noche en mi cuarto. O tal vez te has de sonrar, para perderle en el alcohol, como lo hace el teto. O tal vez te has de sonrar, discúlpame mi amor, si te valieras tanto. Música Perdona si te ofenden mis palabras, pero aún no te has de sonrar, no te has de sonrar. Música Te juro brote el de mi alma, después de haberme sido infierno, vivía más peleada. Empezaste a encontrarte sufriendo por todo el engaño, queriendo arrancar de mi pecho todo lo pasado. Música O tal vez te has de sonrar, que el gran amor derrotado. Música Pero discúlpame mi amor, si te valieras tanto. Música Y échale Música De que valieras tanto. Música 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 Música